Aunque bien es cierto que la historia de la Virgen de Lourdes tiene su origen en la Gruta de Mazabil, a las afueras de la población de Lourdes, en Francia, en el pueblo de Amatlán hace tiempo se construyó una capilla a mitad del cerro de Tepesala. Desde entonces, año con año, en la festividad de la Virgen de Lourdes, es muy visitado dicho lugar. La capilla de la gruta o cueva de Lourdes Lourdes se construyó en mayo de 1957, en el cerro de Tepesala, ubicado a unos 3 kilómetros del centro de Amatlán de los Reyes. Esta construcción se realizó para conmemorar el centenario de la aparición de la Virgen de Lourdes en aquella gruta en Francia. Cabe recalcar que la edificación de este lugar fue por orden y mandato del entonces sacerdote Roberto Peregrina. A partir de finales de los años 50, el día de la festividad de la Virgen de Lourdes, cada año es muy visitado este lugar, puesto que allí se celebra una eucaristía y se tiene la costumbre de recorrer el interior de la gruta después de escuchar la misa, y pasar un domingo ameno en compañía de la familia. Buenos días, amigos de Parajes Negromantes. Hoy es 11 de febrero del 2024, y decidí venir a conocer la Gruta de Lourdes. El día de hoy se lleva a cabo una celebración en este lugar en conmemoración, honor a la Virgen de Lourdes. Por lo cual podemos observar a muchas personas venir a visitar este lugar. Quiero que vean estas hermosas formaciones que se encuentran aquí. En un momento más me adentraré a este paraje mágico que podemos encontrar aquí en el municipio de Amatlán. Como les mencionaba, el día de hoy celebran aquí el día de la Virgen de Lourdes. El día que desapareció la Virgen, por allá en una gruta en Francia, y pues en este lugar han optado por llevar a cabo esta celebración también. En los primeros metros podemos observar una gran altura, con hermosas formaciones de piedra caliza y mineral, que a base de millones de años se han formado aquí. Debido a la celebración, los diputados o mayordomos han alumbrado, pues básicamente, la gruta. Simplemente estoy asombrado, es un lugar inmenso, de aproximadamente unos 4 metros de altura. Aquí puedes acceder caminando con total libertad. Supuestamente este lugar tiene una longitud de aproximadamente 200 a 250 metros. Por lo que se sabe, tiene entrada y salida. Bueno, estamos llegando a una cámara, y aquí tenemos una especie de mesita. Quiero que observen las formaciones, hay como el agua se filtra. Totalmente diferente a las demás rutas que hemos entrado. En esta zona hay que agacharse un poco. Y bueno, hemos llegado a la parte donde se encuentra la capilla. ¡Gorda, gordo! ¡Gorda, gordo! A veces no está interesada por verla de la edad. ¡Gorda, gordo! ¡Gorda, gordo! ¡Gorda, gordo! ¡Gorda, gordo! ¡Gorda, gordo! ¡Gorda, gordo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Supuestamente estos lugares hace años se ocupaban para rendir tributo al dios Tlaloc por lo cual pedían en beneficio de sus siembras que lloviera y demás. obviamente pues eso era algo pagano por lo cual pues optaron principalmente el sacerdote de esa época pues de construir esa capilla toda la historia. toda la historia. Así es amigos de Parajes Negromantes Me encuentro en la salida Y vean que chulada de lugar Es la bocina papá El altavoz que pusieron aquí los de la iglesia Tienen el mismo tono Y con esta impresionante vista Me voy a despedir de ustedes Gracias por acompañarme En esta nueva aventura Nos vemos en el próximo video Adiós